Estamos en San Bernardo haciendo una feria de muebleros, porque este sector desde hace muchos años se ha catalogado como un sector muy importante para la mueblería. Aquí ustedes pueden encontrar sofás, camas, sillas, sillas reclinomáticas, todo lo que usted quiera adornar en su casa, para que tenga una sala cómoda y tenga una sala agradable. Pero adicionalmente porque es un sector que nos ayuda a recuperar un barrio histórico que lo teníamos perdido cuando llegamos a la alcaldía local de Santa Fe y cuando llegó el alcalde mayor Enrique Peñalosa a la alcaldía mayor de Bogotá. Yo le compro a Bogotá, es una apuesta para visibilizar los empresarios de la ciudad, para que la ciudadanía conozca de primera mano que en Bogotá tenemos clúster de moda de diferentes sectores que le apuestan al desarrollo de la ciudad. Definitivamente en compañía de mis compañeros hemos estado muy agradecidos con la alcaldía, con la Secretaría de Desarrollo porque han sido incondicionales, nos han colaborado muchísimo y esto se ha visto reflejado en el aumento de ventas. A todos los comerciantes que le estamos diciendo, los apoyamos, los queremos impulsar y por eso hacemos este tipo de ferias. Usted que quiere comprar un sillón, un sofá o su cama, venga, aquí hay buenos precios, es económico y sobre todo tenemos seguridad 24 horas para que usted pueda venir a conocer la Feria de Mueblería de San Bernardo. Gracias.